...por 1-2 en tierras orianas. Necesitaba la victoria el Real Ávila si quería seguir en la zona alta de la tabla y lo consiguió. El conjunto encarnado venció por un gol a dos ante el Almazán, lo que le ha validado para situarse de nuevo en zona de play-off, con permiso del Villaralbo, que de momento es quinto con un partido menos. Un encuentro que de nuevo se ponía a cuesta arriba a los hombres de José Manuel Manzano. La historia de Iscar se repetía y en el minuto 3 de nuevo ya encajaban un tanto. Tuvo que ponerse el mono de Faena al Real Ávila para dar la vuelta al marcador. Corría el minuto 37 cuando Javi Rodríguez marcaba el gol del empate y en el 43 Piro, el segundo y definitivo. Cuarto punto de la semana para los rojillos y a preparar el choque de la granja el domingo a las 5 de la tarde en el Adolfo Suárez. Y hablamos ahora de tenis con buenas noticias para dos de nuestros deportistas abulenses en el territorial de invierno que tenía lugar el pasado fin de semana. Se trata de Pablo Muñoz.